Si piensas comprar o regalar una licuadora, cafetera o tostador, como consumidor de productos eléctricos, tú tienes derechos. Comprar en comercios establecidos y productos que cumplan con las normas oficiales, contar con información clara sobre sus precios, características y especificaciones, y recibir productos con la información comercial en español, incluida la contraseña NOM, que demuestre que han sido evaluados, es tu derecho. También tienes derecho a ser informado de las características eléctricas del producto, recibir sus instructivos o manuales de operación y la información sobre advertencias y recomendaciones para evitar riesgos. Otros derechos son exigir tu comprobante de compra para posibles reclamos o cambios, recibir garantías por escrito y que los establecimientos o empresas no te nieguen la venta o atención. Pero si estás inconforme o quieres presentar una queja, tú tienes derecho a ser atendido por Profeco. Solo llámanos. Nuestros servicios son gratuitos.